Música Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Zephyru Alpha Random Log Antes de nada decir si ayer conseguimos la segunda medalla, la medalla de Marcial, ahí la tenéis Pero conllevó la pérdida de Marcos, nuestro Puchena que evolucionó a Maitiena, nuestra primera evolución iba y muere Pero bueno, vamos a tomárnoslo con tranquilidad, era clave ese Pokémon pero bueno no pasa nada Quiero enseñar a los Pokémon que no sé si les enseñé los ataques que como los levelés aprendieron nuevos ataques Como Carlos Puño Hielo o Rubí Luz Aniquiladora por ejemplo, pero no sé hasta qué punto renta Porque aunque tenga estado a favor dice que sufre bastante daño al hacerlo Entonces no sé qué decir Primero vamos a curar, luego vamos a entrar, a ver vamos a poner primero porque tenemos problemas de extra leveleo Os explico, la cosa es la siguiente, el siguiente líder de gimnasio está en teoría al nivel 21 Sin subida de dificultad ni nada, sabéis que el primer líder debería de haber estado al 14 Yo levelé al 14 y luego tenía el Pokémon máximo al 16, o sea había subida de dificultad Entonces yo calculé la subida de dificultad que era alrededor de un 10-15% Entonces yo aumenté un 10% el del segundo gimnasio que en teoría era 16 Pues tú le subías un 10% y salía que debería de estar al nivel 18 Marcial ¿Qué pasa? Marcial estaba al 16 Diréis, estabas extra leveleada, sí Pero, ¿qué lógica tiene que el primer gimnasio y el segundo estén al mismo nivel? No lo tiene Entonces yo extra levele sin saberlo Entonces bueno, ya está Como ha sido fallo del hack voy a intentar no tomármelo en cuenta Si queréis que me quite vidas o algo por eso me lo decís y yo lo hago sin ningún problema Y bueno, lo que significa que el siguiente líder en teoría está el 21 Que 21 es sin subirle la dificultad, ¿vale? Entonces simplemente lo voy a dejar al 21 y si luego tiene más nivel Yo ya no sé qué pasa, ¿vale? Yo ya no sé qué pasa Pero bueno, ahí tenemos a Máximo, el campeón de la liga Y mirad que Ogre y ahí arriba como el triangulito este delta, lo de Rayquaza, Intuyo o de Oxys, no sé Miradlo, Máximo, como reventaba con el Metagross que tenía, la madre que lo parió Cuentan que los orígenes del mundo se patean dos fuerzas descomunales, unos Pokémon ancestrales con un poder terrorífico Unos Pokémon capaces de adquirir una forma distinta a la de la mía evolución Tengo que investigar más ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú eres Rubí, verdad? Encantado, me llamo Máximo, siento una gran pasión por las piedras raras y ando de aquí para allá buscándolas ¿Como una carta para mí? Sí, toma, una carta para ti, campeón Muchas gracias ¿Te habrá costado lo tuyo venir hasta aquí a entregarmela? Toma esto, por favor Es una MT Contiene ala de acero, mi movimiento favorito Rito Algodón Vale, vale, ala de acero, muchas gracias Muchas gracias Mierda de movimiento, por cierto Por cierto, ¿no sientes nada fuera de lo comunante este muro de pinturas rupestre? Hace miles de años, en los albores del mundo, unos Pokémon legendarios atemorizaban a la humanidad Solo con contemplar este muro podemos hacernos una idea del terror que causaban De todos modos, tus Pokémon no tienen razón alguna para tenerles miedo Tu sola mirada da testimonio de un gran valor Si seguís entrenando como hasta ahora, estoy convencida de que te coronarás tarde o temprano como campeona de la Liga Pokémon Bueno, debo irme Espero saber pronto de ti Vale Pues, lo que tenemos que hacer ahora en teoría En teoría, si no recuerdo mal Es que teníamos que ir a otra ciudad a la que estaba... Por la derecha, Portugal Ciudad Portugal puede ser A derrotar al equipo Aqua Vale Entregar las piezas de Ewan, derrotar al equipo Aqua Luego tenemos que ir a la siguiente ciudad Que de camino a la siguiente ciudad hay pelea contra el rival Vale Y luego meternos en el gimnasio que antes hay lucha contra Blasco Y luego ir contra los súbditos y luego el líder ¿Qué pasa? Si el líder está al 21 Tenemos un problema, ¿sabéis? Tenemos un problema de extra leveleo y hay que intentar luchar lo menos posible Porque como algún Pokémon nuestro suba al nivel 22 Es que realmente no lo vamos a poder utilizar en el gimnasio Dicho esto Vamos a hablar ya con el Capitán Babor A ver qué nos dice Ah, por lo que veo has podido entregar la carta sin problemas Pues antes de que se me olvide el señor Peñas tiene otro favorcito que pedirte Se trata de las piezas de Ewan que has recuperado Quiere que se las entregue a un tal Capitán Babor Que encontrarse en los astilleros de Ciudad Portual No hay tiempo que perder ¿Qué tal si zarpamos de inmediato? Sí, vamos a Ciudad Portual Que aquí por cierto Va a haber otro Pokémon de ruta Bueno, va a haber a lo mejor dos En la ruta de abajo y en la ciudad si hay algo de agua Para hacer pesca o algo de esto No lo sé Pero antes de nada tenemos que ir a capturar Pokémon Perdón, comprar Pokémon Ah, del barco, hemos arribado a Ciudad Portual Supongo que vas a visitar al Capitán Babor Y entregar las piezas de Ewan, ¿no es así? Vale Aquí hay que tener Cuidadito ¿Vale? No queremos pelear contra nadie Porque lo dicho Estamos extra leveleados Dicho esto Vamos a ir A ver Por aquí hay cosas A ver Esto nada Decoración Intuyo Decoración ¿Esto qué es? A ver Esto puede ser, ¿eh? Rico incienso No Mira Lo siento No quiero saber nada del incienso Este logo de aquí arriba No sé qué es E-Tuber Parakel Tiene que esforzarse un poco Más Si lo conseguís Te daría algo muy chulo ¿Vale? Buenas chavalas Soy curro Y no veas Cómo me lo ide Vendo de todo Para que tus Pokémon Estén a tope de power No, no, no Esto Lo siento No Mi pobre Lo tengo yo para esto Vale MTS MTS Ojo MTS Pulso sombrío Ojo Confidencia Mazazo y gran ojo Mazazo me gusta Pero Sufre daño El que Hace el mazazo Entonces no me convence mucho Pero pulso sombrío Si me gusta Lo que pasa es que estamos pobres No tenemos suficiente dinero ¿Vale? ¿Y este? ¿Qué tiene? Para mí el océano es el mayor De los tesoros de joven Las sagras que consigues por aquí Están fresquísimas Parece en realidad Vamos Que más verde es imposible Bueno Menos algunos entrenadores Que yo me sé ¿Vale? Ok Vamos a ir a comprar Superboss Porque si no recuerdo mal No teníamos ninguna No nos quedaba Después de haber atrapado Entonces pues Compramos Superboss Cinco Es que menos de cinco No podemos comprar Ahora quiero mirar Uy Perdón Quiero mirar Vamos a vender Si tenemos algo A ver ¿Puedo intentar vender La roca helada? Cien Nada Ataque X Y estas cosas 250 Agronito ¿Te imaginas? Bueno Espérate El zinc Por ejemplo Ojo Ojito Vale Vendemos el zinc A ver Viene bien para dárselo A los Pokémon Pero pensad que podemos Comprar en cualquier momento ¿Vale? Entonces que vamos a venir aquí Y vamos a comprar Que la verdad que me gusta Bastante el ataque Y me gustaría que lo aprendiese Rats por ejemplo A ver Me gusta el pulso Hombre No sé si este hombre Va a ir cambiando De metes cada día Lo cual estaría guay A ver Pulso hombrío Por favor Que lo pueda aprender Alguien De índole especial Lo pueda aprender Bueno Se lo vamos a enseñar Porque Spryzen es físico Carlos también es físico Entonces vamos a enseñárselo A Chris Bueno Vamos a ver Que movimientos tiene ¿Vale? Es que es tipo siniestro Y tipo siniestro Nos viene bien tener ¿Vale? No sé si quitar Infortunio O si quitar Golpe cuerpo ¿Vale? No lo sé Es que Infortunio Puede venir muy bien Tipo fantasma Es que por quitar Golpe cuerpo Bueno No vas a quitar Infortunio Porque tenemos Bola Bola sombra Con el Rats ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer Vale Entonces Vamos a capturar Pokémon en la ruta De abajo Y luego Vamos a A intentar avanzar Un poco en la vida A ver Importante No luchar contra nadie En esta casita de aquí Si derrotas A todos los entrenadores Como que te dan Refrescos Y cosas de estas Para curarle vida A los Pokémon Pero es que estamos Desalebleados Tenemos que volver Ya más adelante ¿Vale? Ahora mismo No podemos O sea Ahora mismo No podemos Básicamente Vale Ya empezamos Con que no pican Los Pokémon ¿Vale? Ya empezamos a tener El problema de siempre ¿Vale? El problema de siempre Venga va Venga Oh Venga Ya está Que he tardado mucho Dice En recoger ese dado Y yo le he dado Ipso facto ¿Eh? Venga va Va Mierda Mierda tío Venga Caña vieja La tiramos Pin pin Venga Nada Nada que no pique Eh Venga por favor ¿Eh? Por favor ¿Cómo que tardo de más? Demasiado Pero es que si le doy Es que sale Y le doy Hiper rápido Que es que parece Que vamos ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que tardo de más En recoger ese dado? Tú eres tonto Tú eres tontísimo Venga Venga por favor Me voy a concentrar Vale Chicos Primer Pokémon derrota Es ni más ni menos Que un Hostias Un froki Hostias Un froki Hostias Esto es buenísimo Esto es buenísimo Esto es buenísimo ¿Cómo le hacemos daño Sin matarlo? Porque bomba germen Y hoja afilada Creo que lo mata A ver Datos Lo debemos hacer Colmillo ignio Patadas alto Yo metería rubi La verdad Y tirar de ala de acero O algo de así Eso es lo que yo haría Tengo pociones Y las voy a usar Si es necesario Froki es muy bueno Froki es muy bueno Y puede ser ya Un Frogadier Alboroto Bueno Vale A ver ¿Qué le hacemos? Ok Pokémon Datos Movimientos Alada de acero 70 Bola sombra 80 Poder pasado 60 Datos Es que tiene casi Lo mismo de ataque Que de ataque especial ¿Sabéis? Vamos a tirar de un ala de acero ¿Vale? Espero que no lo mate Yo creo Que no lo va a matar Vale No es nefgat Vale No le quita mucho Prefiero ir Poquito a poquito ¿Vale? Nos quita 10 10 PS Cada vez que hace Un alboroto Venga Alada de acero Pum En si debería de aguantar uno más ¿Eh? La defensa ha aumentado Ojo Alboroto Vale Parece Que solo tiene eso Pero bueno Como tenemos muchísimas pociones Vamos a usar una ¿Vale? Así como quien no quiere la cosa Porque si me quita 10 PS Con cada Alboroto Con este deberíamos aguantarnos Vale Alboroto Un Vamos a dejar Un 24 Por favor No le quiero hacer más daño Para no matarlo Por favor Atrápate O sea Este Pokémon puede ser Madre mía Que clave Venga va Venga va Venga va Uno Dos Tres Por favor Ay Casi 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 Vale Por si acaso Porque no me fío Vamos a usar otro ¿Vale? Las pociones No os preocupéis Que ahora mismo No nos sirven de mucho Porque ya nuestros Pokémon Tienen 40 PS Para arriba O sea Ya una poción En un combate importante No nos va a salvar de nada ¿Vale? Entonces las estoy usando aquí Para atrapar a este Pokémon Pero Pero que eso Ahora mismo No nos importa ¿Vale? Super Ball Pum Venga por favor Eh Froki Uno Dos Tres Por favor Vale Froki atrapado Madre mía Esto es buenísimo 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 Obviamente No va a estar tampoco Registrado en la Pokédex Vale Siguiente ¿Quieres poner un bote? Sí Este Froki Se va a llamar Astrid Astrid Que tuvo En el anterior bloque Tuvo un Pokémon Muy clave Que básicamente Murió Pero fue muy clave Sin ese Pokémon A lo mejor No me hubiese pasado Lo que Era un Gengar Lo que pasa Que como obviamente Las habilidades están random ¿Esto qué es? Más PP Esto me gusta Esto me gusta Me gusta Lo dicho Como tenía la habilidad random No tenía levitación Que es la que suele tener Un Gengar Y pues Un Giratina Shiny Por cierto Le hizo Magnitud 9 Entendéis que Magnitud 9 De tipo tierra Contra un Gengar Que es tipo Fantasma veneno Pues que le hizo Bastante Bastante Pupita Bastante Pupita ¿Vale? Por cierto Aquí voy a poder Pescar en algún momento O algo No parece ¿No? O a lo mejor Ahí abajo Si que puedo Bueno Primero Vamos a curar ¿Vale? Vamos a curar Para empezar ¿Vale? Y ahora vamos a mirar La habilidad Y los ataques De nuestro querido Froak ¿Vale? Que yo me tendría Que plantear Ya mismo ¿Vale? Ya mismo Nos tenemos que plantear Quitar a Carlos Pero no quitarlo Porque es malo Sino Quitarlo A Carlos Porque va a evolucionar Muy tarde Tiene movimientos buenos Pero va a llegar Un momento En el que este Pokémon Ya no nos sirva tanto Entonces Es mejor guardarlo Como hicimos en su momento Cuando me salió Un Me salió la pre-evolución De Slaking ¿Vale? Y yo lo guardé Hasta que pude evolucionarlo Pues esto es igual Para que no se muera ¿Vale? Vale A ver Datos Nuestro querido Nuestra querida Astrid Tiene Plumerazo Lo cual está muy bien Tiene bola sombra Lo cual está maravilloso Tiene alboroto Y tiene frío polar Hostias Tiene pluma ímpetu Hostias Hostias Astrid Astrid A ver Un momento Un momento Voy a ver A ver Bolsa Quiero ver Si puede aprender Pulso un brío No puede Lo volveremos a mirar Cuando Evolucione ¿Vale? Ahora mismo Ahora mismito Astrid se va a quedar aquí En el PC Pero va a entrar en el equipo Si o si Y creo que lo voy a cambiar Por Carlos ¿Vale? No por nada Sino porque quiero Reservármelo Porque creo que evoluciona A nivel 45 o así Y puede ser un Pokémon Muy muy clave Lo que pasa es que me dolería mucho Si muriese antes de evolucionar Entonces creo que eso Que lo vamos a cambiar Además Puede evolucionar Ya de ya Nuestra querida Astrid Y chicos Lo que estoy haciendo aquí Es mirar si puedo pescar O algo Dentro de la ciudad Para conseguir Otro Pokémon de ruta Que parece ser que no Porque tú ya haces así Y ya llegas a la ruta 100 Con que Parece que va a ser Imposible Dicho esto Vamos a ir a por el Capitán Babor A ver Que está ¿Dónde estaba? Estaba en un Esto Aquí Aquí estaba ¿Verdad? Míralo A ver Si esto va aquí Y aquello va acá ¿Dónde va hasta entonces? ¿Y qué es esta cosa? Ah No entiendo nada de nada Eh ¿Quién eres tú? Yo soy Muelles El Capitán Babor Me ha encargado El diseño de un ferry Oh Eso de ahí son las piezas Debon ¿Verdad? Pero justamente Ahora el Capitán no está Creo que dijo Que iba al Museo Oceánico ¿Podrías ir a buscarlo Y entregárselas? Efectivamente Y ahora cuando entremos Va a estar El equipo Aqua Y va a haber Pues que Reventarlos un poco Yo Pokémon tengo el primero Vale Es Grisel Para que vaya subiendo de nivel Me gusta Me gusta Ahora entramos aquí Vale Aquí si no recuerdo mal Te daba una MT O uno del equipo Aqua Disculpa La entrega es por aquí Bueno Bienvenida al Museo Oceánico La entrega costa 50 Pokécuartos Por poco Por poco Por poco tenemos ¿Tú qué me dices? Como no tenía los 50 Pokécuartos Me he estado ahora Se intentando colarme A la recepcionista ¿Vale? Nos dijeron que nos reuniremos aquí Y eso hemos hecho Pero nuestro jefe El alma del grupo No ha venido ¿Y usted? Nosotros es el equipo Aqua Existimos por el bien De todos los Pokémon Aquí es que había uno Que te daba una MT Tío Todo lo que he pedido por aquí Puedo aplicarlo con fines malvados Tío, bueno Cuando salgamos de aquí Literalmente hay uno Que nos da una MT Os lo prometo O eso, creo Vale Por cierto Ahora que me acabo de acordar Creo que se vienen Peleas dobles ¿Con qué? ¿A quién es más inteligentemente? Baste, Cris A Rubino Desde luego A Carlos creo que tampoco Creo que voy a meter No Metemos Metemos a Baste A Baste Vamos a meter A Baste Vamos a meter Y espero no estar equivocándome Espero no estar equivocándome Venga Si estás buscando Un tal Capitán Babor Yo soy esa persona Anda Esas deben ser las piezas Que le pedí al señor Peñas De Debonesea Muchas gracias Me vienen de maravilla Ya podemos preparar la expedición Ahora vienen estos dos payasos Ya, Altai Esas piezas son nuestras Pero ¿Quiénes sois vosotros? Somos el equipo Aqua Nuestro jefe quiere esas piezas Cierra el pico y suéltalas Vale ¿Era doble o era individual? No me estoy acordando Vale Individual Vale Vale Anda Un xiatrán ¿Xiatrán? Era Acero ¿Qué más? A ver Eh ¿Era tierra o era fuego? Creo que es acero fuego Pero no te sé decir ahora mismo Cero fuego Acero patada Salto Acero es lo que sí tenga claro Que es acero ¿Vale? Entonces ¡Madre mía! Pero es Prisen Ah, vale Crítico Ya decía yo Vale Prisen se lo ha reventado Pero esto va a dar una experiencia De la leche Vale Prisen sube al 16 Vale Eh Un momento Es que le he dado una cosa Vale Baste ha subido al nivel 19 Carlos al 19 Hay que tener cuidado ¡Wah! Vale Nos viene bien Porque creo que ahora El combate es seguido Entonces nos viene bastante bien Que no nos haya quitado Nada de vida ¿Vale? Venga Vamos a por el siguiente ¿Este cuántos Pokémon tiene? Dos ¿Vale? Octileri ¡Puh! Octileri lo vamos a reventar Octileri lo vamos a reventar Porque Sprisen Tiene ataques De tipo Planta Vale Descarga Descarga ¿Qué me subes? El ataque especial Lo cual ahora mismo No nos sirve mucho Bomba Germen o hoja afilada ¿Cuál renta más? Vamos a ver Sprice Movimientos Bomba Germen 80 físico Hoja afilada 55 físico Pero suele ser crítico Entonces Pero como tampoco me quiero Mmmmm Depender del crítico Pues vamos a hacer Bomba Germen ¿Vale? ¡Pum! Y le va a quitar bastante Efectivamente Arañazo Bueno Arañazo no me quita nada Porque somos tipo roca Entonces los ataques de tipo normal Me quitan bastante Vale Bomba Germen Es Octileri fuera La verdad que está siendo fácil Levelear a A los queridos Sprisen ¿Eh? Vale Uy casi sube Vale Kree sube al 19 Indora para el 19 Hay que tener cuidado Quiero aprender Viento férrico Mmmmm 40 No Es que tenemos Foco resplandor Que es mejor Colmillo indesar Mi respiro No El viento férrico No Entonces No Conservar movimientos ¿Vale? ¿Ahora qué me sacas? Hostia Odiance ¿Te haces Roca Odiance Lo voy a mirar Un momento A ver Tipo Diancé Tipo Diancé Tipo Roca Hada Efectivamente Entonces vamos a seguir luchando Y le vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Hostia ¿En serio? La mega Vale Bomba Germen Bomba Germen Pum Le tiene que quitar bastante Poder pasado Me haces Como se suba las características Me voy de la vida Mira Que te den por culo Que te den por culo Creo que la probabilidad De que poder pasado Suba las características Es Pues ahora tiramos de hoja Afilada Para ver si pillamos el crítico ¿No? Porque dices Suele ser crítico Rompe rocas Aguántalo Por favor Minus Pricel ¡Madre mía! Ya puedo ser crítico Ya puedo ser crítico No fue crítico Tenemos que cambiar Pero claro Este tío Tiene ataques De tipo Roca Entonces A Chris No la podemos sacar Venga Baste Venga Baste Lúcete Campeón Por favor Tienes que aguantar Las hostias Que te pueda dar Tienes que aguantar Las hostias Ah vale Necesita recuperarse Vale Dime que eres más rápido Baste No Tecno shock Tecno shock Tecno shock Baste aguantalo ¡Ay! ¿Pato de asalto? Por favor Mátalo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale Baste Sube al 20 Hay que tenerse A mucho cuidado Chincos Baste quiere aprender Adaptación No adaptación No me gusta Sobre todo En un bloque No vale mucho la pena Vale Spryzen al 17 Creo que tengo que quitar El repartir experiencia ¿Vale? Spryzen quiere aprender Bofetón Lodo Tipo tierra Vale Vamos a quitar Vamos a quitar carga Y vamos a aprender Y vamos a aprender a Bofetón Lodo ¿Vale? Rubi sube al 19 Rubi quiere aprender Corte furia Corte furia 40 Y físico Menos 30 Entonces Eh... Conservar movimientos Antiguos ¿Vale? Vale Madre mía Madre mía ¿Pero qué? Madre mía La amiga ¿Cómo puede ser? Yo también he perdido ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas Estaremos listos Ah, nunca pensé que alguien Mangonearía nuestros planes De mangoneo Mira el Aquiles El Aquiles El Aquiles Vale ¿Qué nos cuentas Aquiles? No me lo puedo creer Vení a ver ¿Por qué tardabais tanto En robar unas piezas de nada Y me encuentro con esto? ¿Os estáis dejando Amedrentar por esta mocosa? Eh, tú Para ser tan joven Veo mucha determinación En tu mirada Está claro que no eres Una mocosa cualquiera Yo soy Aquiles Del equipo Aqua Y estos inútiles Que es aquí Son mis esbirros ¿Sabéis que Que toda la vida del planeta La humana La Pokémon surgió del mar? Pues así es El océano es un lugar De una importancia incalculable Para todos los seres vivos Y sin embargo ¿Qué hacen los humanos? Contaminarlo y destruirlo En aras de un egoísta beneficio Un lugar de tan suma importancia Arrasado en cuestión de décadas Si los humanos Fueran los únicos Perjudicados por su egoísmo Lo consideraría Incluso una forma de justicia ¿Pero qué hay de los Pokémon? ¿Qué ocurre con los Pokémon Que viven en el mar Y de pronto Se ven arrasados Su hábitat? ¿Qué será de ellos Si carecen de los medios Para sustentar su decencia? Ellos Que no tienen ninguna culpa Sufrirán las consecuencias De actos ajenos Los nuestros Y eso es algo Que no podemos permitir Por eso hemos tomado Una decisión La humanidad Y sus abominables actos La destrucción del entorno marino La naturaleza Todo habrá de regresar A su estado originario Oh perdona Creo que me he dejado llevar Por hoy vamos a dejarlo aquí Mocosa Pero ten presente Que si vuelves a entrometerte En nuestros planes No seré tan magmático Que no se te olvide En marcha Reclutas Madre mía Madre mía Capitán Babor Y tú eres Ah sí Eres Rubí Uy qué situación más tensa Gracias por sobebarme Eh Ah sí Casi me olvido Que además has traído Las piezas de Ebon Se las damos Pues adelante No hay tiempo que perder Tenemos que zarparlo Antes posible Para llevar a cabo Nuestra expedición Al fondo oceánico Gracias y perdona Tengo muchas cosas que hacer Vale chicos Este vídeo Se ha hecho un poco largo Ya sabéis Eh Un mega diance No No lo se ve todos los días Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Pero mañana va a haber Otro episodio Con que si os ha gustado Este Que escúchame Hemos atrapado un frocky Y hemos sobrevivido A un mega diance Con ataques Con estado a favor O sea Por favor eh Por favor Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Os podéis suscribir Y chicos Nos vemos mañana Con otro vídeo Hasta luego